e para imágenes diseño el barrio podemos ver como todavía se encuentra las avenida sociales saturada de gente 24 horas comercio activo turismo en el barrio chino Manhattan en el barrio chino nos encontramos ahora en Canal Street esquina Lafayette barrio chino ya cayendo la noche podemos notar un gran movimiento en China Town en Brasil en Franca la Tierra en Franca Chino Verza Chino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arte Urbano 2010 ArteUrbano.ing.com